Hola muy buenas a todos chavales, hoy os traigo un vídeo de Quake Life el cual podéis descargar completamente gratis en la store de Steam lo han puesto hace poquito y bueno, los que tengáis ya unos añitos sentiréis nostalgia porque el juego está exactamente igual como el antiguo y podéis jugarlo online perfectamente con vuestros colegas y lo que queráis tenemos lo básico, Play Now, que es para meterte en una partida ya rápido produce matches, que es para buscar los partidos create match para crear el tuyo propio y práctica pues para practicar obviamente así que le damos a Play Now y lo único que tenemos que seleccionar es el modo de juego que queremos elegir así que si nos interesa Team Combat, Clan Arena, Free For All Capture de Flag, Verity Pack o Duel el primero es combate por equipo luego el Clan Arena que supongo que será por clanes, como bien dice aquí Free For All, que es una batalla a muerte, un deathmatch, todos contra todos tenemos Capture de Flag, que es Capture de Bandera según los equipos pues la lleva de una base a otra Verity Pack, que no tengo ni puta idea de lo que es sinceramente y Duel que es durante 10 minutos un uno contra uno y el que más frag tenga pues es el que gana vamos a meterlo en un Free For All a ver si encuentra alguno que esté libre porque la verdad que están las partidas petadas, no sé que la cree bueno, 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 los mapas son los clásicos así que vamos a jugar vamos a seleccionar el arma primaria y el arma secundaria y join the match vale me he cargado uno vale, hemos empezado aquí un poco de caótico soy el último, joder, soy el último obviamente porque acabo de entrar pero bueno vale, vamos a ver que estar se nos da aquí el Quake se mueve pero como veis se mueve muy bien vamos, se mueve bien porque lo gráfico no es que sean gran cosa pero es un puto clásico venga coño, vamos vamos ahí ya, vamos corto ya, está muy bien vale, vale, vale vamos a conseguir armas nuevas vamos a cambiar, vamos a cambiar de armas Roqueto Lancha Roqueto Lancha toma ahí en the face, bitch toma, ¿le he dado? no la plasma gun toma ahí, vámonos, coño vamos en segundo lugar soy el tonto, soy el tonto en laza cohete ay, coño van a adelantar al tercero vamos, joder Roqueto Lancha madre mía, le he dado en toda la cara ¿en serio que no se ha muerto? yo fucking kidding me man me he quedado toma, a tu puta casa, venga navidad ah, cambia de arma a mierda, no me sé que botón es para cambiar de arma a la rueda, a la rueda la rueda te lo soluciono a todo uh, plasma gun echa pedazo de plasma el tonto y me lo han quitado pero será hijo puta uh, en la cara venga, a tu puta ¿en serio? se ha matado al solo vamos uopa como no tengo vida, tío ay toma madre mía me ha dado la bomba en toda la cara hecho, que coño, eh ah, vale, la regeneración de la armadura que tiene cordao toma, en toda la cara a tu puta casa venga, vamos cuarto vamos cuarto, vamos a lo Lamer aquí, por la espalda a lo Lamer a lo Lamer a lo Lamer oh, cambia, cambia uh, segundo de puta madre, vamos joder, el primero lleva 14 es un puto Frager de mierda es un Frager Rock este es el líder líder toma, a tu puta casa toma, en la cara toma, vámonos niños joder, 18 pero ese tío que coño con qué coño dispara con madre mía que cañado hace no me ha cargado en serio a tu puta casa buah me ha dado de... bueno, no sé ni cómo me ha dado el cohete ese, macho venga, coño oh madre mía se lo da en toda cara ah joder, el puto Steam My Blizzard ese de los cojones viste que ha sacado la empanadera oh ole vámonos, Richard oh ole oh madre mía oh, madre mía no sé ni dónde ha aparecido me cansé de vida oh, vida no tengo voy a coger el de plasma oh te fundí el plasma te fundí el plasma el plasmido ¿en serio que me lo ha quitado? madre mía un cojita más vale joder que tensión coño oh doble combo toma y venga hay más tensión que what damage ¿cuánto tiempo queda? ha quedado todo bien este tiempo, coño este lo remonto yo por mis santos cojones primera partida y me queda primero ahí a tope a tope a tope a tope hijo de puta ole plasma gun madre mía me lo he comido vamos es más que me falta decirle hola vale, me va todo solo, coño dios, tío le he quitado cien are you fucking kidding me? madre mía ah hijo de puta bueno, soy a siete tampoco estoy a mucha distancia estoy recortando recortando vamos, coño cohetazo ¿no? luego vamos a ver se lo desalicadón madre mía madre mía la cohetada la cohetada ¿quién coño está disparando? ole a tu puta casa donde está la gatoringa no, ahí está mejor oh oh a tu puta casa madre mía soy chetísimo joder todavía estoy ahora estoy a ocho el hijo puta ese no deja de matar nunca ¿en serio que me he quedado sin mano? ala joder a ocho vamos, coño no está el hijo puta el líder ese no se puede ese toma en la puta jeta ¿quién coño se ha cogido un guarda? madre mía ah que te feo bicho madre mía alguien que me está siguiendo ahorita el guardama me escucha muy cerca bueno oye toma ¿querés guardama? pues toma ahí tiene guardama hola a tu puta casa oma joder a ocho otra vez ese tío ¿qué pasa? ¿en serio que no mato a nadie? ¿dónde voy coño? madre mía me matará joder tía walk damage bitch guardame mis cojones cabrón madre mía es que no me quedo ni cerca porque me va a meter un chuflazo que toma premio para el caballero uopa mierda madre mía menos mal que tengo un huevo de vida ¿no? joder coño con todo el video que tenía me mata al hijo de puta toma ¿en serio tío? odio ese madre mía me está haciendo el baile ahí el baile de de su puta madre me está haciendo ahí ¿dónde voy yo? me lo voy a suicidar madre mía estoy loquísimo pongo a tu puta casa toma no lo no lo mato a nueve ya a nueve no sé si habrá un límite de frag a lo mejor a cincuenta toma venga tu puta casa carbo ¿en serio? me la he jugado ahí me la he jugado hijo de puta toma ahí toma ahí toma ahí encima carbo hijo de puta ese me hijo de puta ese me lo cargo mierda nada ocho todavía coño que eso no para de matar tampoco hijo de puta madre mía por dama apañado vamos a ala gente feo bitch madre mía es que voy al cohete es que voy al cohete al cohete voy más tonto que yo no hay nadie madre mía que me he fallado ahí me merezco perder nada más que por esa por esa muñonada me merezco perder madre mía de cuas damas ¿tú qué? ¿dónde ha aparecido? madre mía ¿eh? tú qué me teletransporto solo vale, vale esa es la actitud matarse solo es la actitud la puta toma venga tu puta casa venga madre mía al final me voy a pillar el cabrón ese del cuas damas bueno si que el segundo no está nada más el coño para la primera partida me he reventado las piernas pero bueno ¡pum! get out of the way ¡ole! premio para el caballero hijo de puta el steam by blizz a ese los cojones con razón va primero si no hay quien mate el hijo puta ese madre mía está poniendo un juego ya negro madre mía no se muere anda toma por culo con la mierda la metralleta no le hago ni cosquille ah vale tu faradés si a 50 es la partida bueno se va a acabar antes no pasa nada hijo puta hijo puta me he quedado segundo está bien está bien maricona bueno segundo pero a ver si no me pilla el tercero pongo más pero si le do vale le do en la cara coño no se puta no vas a no vas a ganar la partida conmigo perra mierda se ha cogido toda la armadura que le ven por culo se carga uno más y ya se ha acabado la partida el cohetazo el cohetazo el cohetazo el cohetazo madre mía el cohetazo he sido el último no 50 madre mía eso que mardito hijo de puta o sea suicida va tío tío en serio me has adelantado cabrón uy la puta le voy a dar un puñetazo a la pantalla venga tu puta casa toma doble combo ese le digo yo venga segundo me vas a comer los huevos maricona maricona rubia que yo no todavía tiene este madre mía que no se ni donde estoy boom baa ala segundo me de follen cabrón bueno espero que os haya gustado esta partidita de quick life ha sido la primera y he quedado el segundo estoy bastante contento así que nada espero que os bajéis el juego y a disfrutarlo chavales un saludo y hasta luego chavales 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 Gracias.